Muy bien, cambiamos de tema, inicia la semana de receso y miles de personas salen a viajar a diferentes destinos del país. Más de 35 mil policías garantizarán un feliz regreso de los más de 9 millones de vehículos que se movilizarán por las vías nacionales. En uno de los puestos de control de la policía se encuentra Paula Granados. Paula, buenas noches. Hola Jenner, buenas noches. Me encuentro en la calle 19 con Carrera 30 y mire, es que las autoridades le han hecho un llamado muy vehemente a las personas que van a salir a viajar a diferentes partes del país para que sigan esos protocolos, no abandonen esos protocolos de seguridad que aún debemos mantener. A esta hora me acompaña el comandante de tránsito y transporte de la policía de Bogotá, el coronel Gustavo Blanco. Coronel, muy buenos días, muy buenas noches y bueno, cuéntenos las salidas a Bogotá, cómo se encuentran y también háblenos de las inmovilizaciones y esas órdenes de comparendo que hasta este momento se han impuesto. Bueno, sí, muy buenas noches. Hay normalidad total en los diferentes corredores viajes, las salidas de Bogotá. Únicamente tenemos algo de congestión en la Autosur, donde hay alto flujo vehicular. El día de hoy se han realizado 500 órdenes de comparendo por diferentes motivos, 120 inmovilizaciones. La principal causa no llevar a la revisión técnico-mecánica, el seguro obligatorio, es invitar a la ciudadanía y a los diferentes conductores a que respetemos las normas. También estamos haciendo unos controles de embriaguez, llevamos 200 tamizajes, pruebas de tamizaje el día de hoy. Gracias a Dios no hemos encontrado ninguna persona todavía en estado de embriaguez conduciendo, pero es invitarlos a que manejemos con las debidas precauciones también de bioseguridad y también observemos las normas de tránsito. Coronel, muchísimas gracias. Y es que mire, desde el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial, la Dirección de Transporte, pues han estado muy dispuestos en todos los corredores viales para este, que es una de las salidas más importantes de Bogotá. En el siguiente informe de nuestro compañero Fabián Forero, ampliamos esta información de los protocolos que se siguen para llevar a término este viaje que llevarán muchos viajeros en diferentes partes del país. El mensaje del gobierno durante la instalación del puesto de mando unificado en la dirección de la policía es que los viajeros no pueden olvidar que si bien el país tiene reactivado los sectores de transporte y turismo, se deben mantener todos los protocolos de bioseguridad. Esta es una oportunidad, obviamente, de reactivación del sector turístico y es fundamental que todas las actividades se hagan de manera segura, no solamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad, sino también preservando las vidas en la vía. Las familias que saldrán de paseo deben tener en cuenta el respeto al cupo de pasajeros de la tarjeta de propiedad del carro. Debemos hacer la verificación de los documentos, tanto personales como el automotor. Si tenemos la revisión técnico-mecánica vigente, es importante una revisión física de nuestros automotores para evitar cualquier clase de inconveniente y quizá lo más importante son las pausas activas y de igual manera el descanso del conductor antes de iniciar nuestros desplazamientos. Las autoridades explicaron que si una misma familia viaja en un vehículo, está permitido no usar tapabocas, pero si es transportada a una persona ajena, al núcleo familiar, sí se debe utilizar. Aquí estamos en esta nueva etapa de aislamiento selectivo y de distanciamiento individual responsable, donde dependemos cada uno también de la actividad de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos tener un policía en cada vehículo particular. La policía tiene listos 7.000 uniformados de la dirección de tránsito para prevenir la mezcla de alcohol y gasolina y el exceso de velocidad, además de 62 grúas, 50 laboratorios de criminalística y 279 puestos de prevención del COVID-19.